Como ya es tradición, la San Silvestre decidían a cerrar el calendario deportivo en la capital burgalesa. La cita, que cada año cuenta con más seguidores, se ha convertido en todo un acontecimiento deportivo y cultural. Los más pequeños han tenido la ocasión de participar en la prueba en la mañana de este 31 de diciembre, con un circuito cerrado en el Paseo del Espolón y desde las 11 y media de la mañana, los más jóvenes y en función de diferentes categorías han participado en una cita que ha congregado a centenares de personas durante toda la mañana. La cita con los adultos llega a las 7 de la tarde y con ella el atletismo más popular recorre las calles de Burgos. En esta ocasión el recorrido se modifica y atraviesa la avenida Arlanzón, la calle Antonio García Martín, la avenida de los Derechos Humanos, la calle Vitoria y el Espolón, calles que quedarán cerradas al tráfico un cuarto de hora antes del inicio de la carrera. La prueba conllevará además el corte de todos los cruces con estas vías desde el centro histórico hasta el barrio de Gamonal, por lo que desde policía local se recomiendan itinerarios alternativos. La organización prevé 9.000 corredores este año, consolidando así la cita acidiana como una de las san silvestres más multitudinarias de todo el país.